Bueno amigos, chequeate este pues, aquí en Holanda un triunfo, mira que exploradoras, que faritos, protegidos con rejilla, es un antiguo, precioso, cochecito inglés, llanta nueva, renes de aluminio, cabria con carpa, su parrilla trasera, tiene un golpecito ahí nomás, el resto está original, puertas bajitas, muy lindo el carrito, mira la tapa del motor que bonita, y sus retrovisores acá adelante, un TR3 triunfo, muy bonito, ves los espejitos retrovisores, acá en el capó, hermoso, hermoso, pequeñito, venga chao.